Hermanos, Hermanos, hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal de la vida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, hoy martes tenemos nuestra media hora de reflexión. Y quiero, hermanos, hermanas, compartir con ustedes esta necesidad, esta necesidad de vivir en santidad, hermanos, hermanas. La necesidad número uno de un discípulo de Cristo, de una discípula de Cristo, buscar la santidad, desear la santidad, enamorarnos de la santidad. Y, hermanos, hermanas, debemos pedir esta hambre, este deseo, este anhelo. Por ejemplo, hay una vida natural y una vida sobrenatural. En la vida natural, pues, todo nos viene dado. No se hace como un esfuerzo, ¿verdad?, para cosas importantes en la vida de un ser humano. Por ejemplo, el deseo natural de comer. No hago un esfuerzo, sino que la misma naturaleza humana me exige, brota el deseo de comer. El deseo de beber. El apetito sexual. Todo ser humano tiene un apetito. No hace un esfuerzo para que brote este... No, brota espontáneamente este apetito. Y nosotros, los célibes, pues, no materializamos, no realizamos ese apetito. Lo ofrecemos a Dios, Padre. Tenemos esa gracia, eso es un don, ¿verdad? Dice Pablo que es un don. El celibato, es un don, es una gracia. Que Dios da a algunos de sus hijos y sus hijas. La gracia del celibato. La gracia de la virginidad. De consagrarle a Dios ese apetito. El apetito sexual. Y hay algo, hermanos, hermanas, que yo siempre me encanta relacionarlo con la vida espiritual. Es algo también que todo ser humano tiene. Tenemos. El instinto de conservación. El instinto de conservación. ¿Qué se trata de esta... De este impulso del cuerpo para defenderse de todo aquello que pueda ocasionarle daño? Todos tenemos este instinto natural. Yo no hago un esfuerzo por desarrollar este instinto de conservación. Yo mismo pongo este ejemplo. Hace muchos años, tal vez unos 15 años, en mi barrio, donde yo vivo ahora, en Villa Duarte del Caliche, hay una avenida, una avenida, que yo siempre, yo viví todo eso, eso lo hizo Balaguer. Ven, ven, en el año 70, por ahí. La avenida 25 de febrero, muy peligrosa ahí. Muchos accidentes, muchos accidentes. Y yo iba temprano, me levanto temprano para ir a Santiago. Me hago acompañar de un seminarista como a las 5 y media de la mañana. O un poquito más temprano. Yo quería salir en la guagua de las 6 de la mañana. Tal vez a las 5 de la mañana me levanto. Y vamos a cruzar la avenida 25 de febrero. Yo, claro, miro ambos lados y veo que no viene nadie. No viene un vehículo. Pero cuando voy a cruzar, venía un vehículo. ¡Wow! Y yo, vino ahí el instinto de conservación. Yo di un salto mortal, que ya veneno en su apogeo. Y ese seminarista como, serio, no de que me iban a dar a mí, sino del salto que yo di. Y me dice, el fray, ¡Wow! Pero usted está vivo. ¿Cómo que estoy vivo? No voy a dejar que ese carro sea esa persona. Entonces vino el instinto, ¿verdad?, de conservación. De, no, yo no puedo. O sea, yo voy a defenderme. No voy a dejar que el carro me atropelle. Y eso es el instinto de conservación. Y sabemos, hermanos y hermanas, que Dios ha diseñado el cuerpo con una fuerza, ¿verdad?, para uno, ante un peligro, el cuerpo encuentra energía y sutileza en su ser para hacer cosas que en una circunstancia normal no harían. No harían. Y atención, hermanos, ese hermano, el instinto como de conservación o de hacer algo para salvar a otro. Hacer algo para salvar a otro, ¿verdad? O sea, ya no soy yo, sino es otro que está en un peligro de muerte. También como brote este instinto que yo tengo, ya no que me afecta a mí, pero sí a otro. Y esto también lo comento porque en una ocasión leí, creo que fue en Estados Unidos, de un señor, iba en su vehículo también, un accidente, de un carro, una joven, debajo de un vehículo. Y este hombre, como ante el peligro, él solo alzó el carro, una fuerza, digamos, sobrehumana, pero estaba ahí esa fuerza y él pudo levantar el vehículo para que esa joven saliera debajo del vehículo. Después trató de hacerlo y no pudo. Como, guau, pero yo tengo tanta fuerza. Después trató de hacerlo y no pudo. Pero en ese momento sí pudo. Entonces tenemos este instinto de conservación que está ahí. Todos y todas nos defendemos ante un peligro humano. Pero eso no sucede, hermanos y hermanas, ante el peligro del alma. No. Más bien nosotros nos deleitamos con el pecado y aquí sobre todo con el pecado sexual. Un adulterio, una fornicación. Usted está disfrutando de una acción pecaminosa. Pero usted lo disfruta si una culebra se lo va a comer a usted. Usted busca, usted pelea con esa culebra o ese pero. No, usted. ¿Y por qué usted está disfrutando entonces con una mujer o con un hombre en una situación pecaminosa? ¿Usted está haciendo daño al alma? ¿Por qué sucede esto? Porque esa persona no tiene desarrollado el instinto sobrenatural. El instinto sobrenatural. Una persona con un instinto sobrenatural desarrollado, si es un hombre, por más tentación de la fémina, él va a huir de esa fémina como huiría de una serpiente venosa y con más fuerza. Porque siempre digo que lo espiritual supera lo sensible. Entonces, cuando un hombre, por ejemplo, cae en las redes de una mujer, es porque no tiene su instinto sobrenatural desarrollado. Y lo mismo, cuando una mujer cae en las redes de un hombre, es porque no tiene su instinto sobrenatural desarrollado. Porque si lo tiene, así como el cuerpo se defiende de un peligro, el alma se defiende del peligro del pecado. Y cualquier pecado, ¿verdad? Por ejemplo, ante un delito de corrupción, mira, te voy a dar, te va a ganar un millón de dólares y falsifícame o cámbiame ese numerito ahí, ponme eso. No. Entonces, hermanos y hermanas, pidamos la santidad. Cuando tenemos la santidad, por eso Jesús dice, hay que nacer de nuevo. Entonces, el hombre que nace de nuevo, que ya está en el estado de santidad, tiene su instinto sobrenatural desarrollado. La mujer que nace de nuevo, tiene su instinto sobrenatural de conservación. El cuerpo lo tiene por naturaleza para conservar el cuerpo. Una mordida de una serpiente, una mordida de un perro, ante un accidente, como fue mi caso. Yo no me quedé ahí para que el carro me... No, no, yo di un salto mortal, que repito, ni ya veneno. Salto mortal. Seminarista. Usted está vivo. ¿Cómo que estoy vivo? Entonces, así como el cuerpo... Esto es muy fácil de entenderlo, ¿verdad? Así como el cuerpo se defiende ante un peligro, el alma se defiende ante un peligro aún mayor. Por eso dicen, eso no teman a los que matan el cuerpo, sino a los que matan el alma y la llevan al infierno, junto con el cuerpo. Te pidamos esa gracia, hermanos, hermanas, la gracia del instinto sobrenatural, de conservación del pecado. Entonces, así, repito, como uno huye, como el cuerpo huye del peligro, el alma va a huir del peligro. Ante una seducción de una fémina, ante una seducción de un hombre, ante una oferta de un acto de corrupción, una firma aquí, te sale un... ¿Cómo está firma aquí? Tu firma, un millón de dólares. Simple, no, no. Yo voy a huir de eso. Entonces, hermanos, hermanas, pero todo esto, la segunda parte espiritual, es una gracia. Yo tengo que trabajar. El instinto de conservación del cuerpo, eso me viene por naturaleza. El instinto de conservación del espíritu me viene por gracia y con un esfuerzo humano. Todo esto lo expresó hermosísimamente el gran teólogo Agustín, cuando nos dijo, el Dios que te creó sin ti, Dios no me pidió permiso para crearme, ese Dios no te salva sin tu consentimiento. La vida en gracia, que es la vida espiritual, que es mucho más hermosa que es la misma vida corpórea, es una gracia y un esfuerzo. Una gracia y un esfuerzo. Entonces, busquemos esta gracia y hagamos todos los esfuerzos posibles por llegar a este nivel. Entonces, vamos a huir del pecado, como el alma va a huir del pecado, como el cuerpo huye del peligro físico. Pero vemos cuántos hombres y mujeres sumergidos en el pecado. Y pongo otra vez el ejemplo de la culebra. Usted, ¿cuál es la culebra? Usted, no, no deje que la culebra, no. Y por qué usted se abraza con una mujer, se abraza con un hombre, en una situación, y ese hombre lo está mordiendo. Eso es peor, hermanos y hermanas. ¿Cuánta falta nos hace estar despiertos? ¿Cuánta falta nos hace estar despiertos para evitar el pecado que me hiere más que la moldedura de una serpiente? Pero para yo evitar el pecado tengo que estar despiertos y tener mi instinto sobrenatural bien desarrollado. Bien desarrollado. Cuando no disfrutamos el pecado, como el adulterio, la fornicación, la bebida alcohólica, la danza, cuánta danza pecaminosa, lujuriosa, libidinosa, y la gente disfruta eso, esos movimientos corporales sensuales. ¿La gente lo disfruta? Entonces, hermanos y hermanas, abramos los ojos para que, sobre todo los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, y busquemos la santidad, busquemos el desarrollo de la vida en gracia, y que se desarrolle en nosotros, hermanos y hermanas, el instinto sobrenatural de conservación. Repito, instinto sobrenatural de conservación, para que así, como el cuerpo se defiende de los peligros, el alma se defienda de los peligros, con un ímpetu aún mayor, porque siempre lo espiritual supera lo sensible. Un ejemplo de esto es Jesús. ¿Por qué Jesús fue tan fuerte con Pedro? ¡Apáltate de mí, Satanás! ¡Diablo, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera Jesús! Porque Jesús tiene todo su instinto sobrenatural de conservación desarrollado, y Pedro era una serpiente que quería molder a Jesús. Cuando le propone un proyecto que no está en consonancia con la voluntad de Dios, Jesús es tan violento con Pedro, es como su alma, que quiere ser mordida por la serpiente venenosa. ¡Apáltate de mí, Satanás! ¡Culebra, serpiente, veneno, ¡Fuera! ¡No! No voy a dejar que la serpiente me muerda. Entonces, el diablo se aprovechó de Pedro para atentar al verbo de Dios. Si pidamos esa gracia, hermanos y hermanas, la gracia, un instinto sobrenatural de conservación para que el alma se defienda del pecado, así como el cuerpo se defiende de cualquier peligro. Bien, hermanos y hermanas, hay tantas cosas de qué hablar. Tenemos hoy en la Biblia Ilumina tu vida el versículo que siempre comentamos, un versículo sumamente intenso, denso, es el verso 35 del capítulo 13, dice Jesús, el verso 35, sí, dice Jesús, en esto conocerán todos que soy discípulos míos si os tenéis amor los unos a los otros. Tú es esencialísimo, hermanos y hermanas, en el discipulado. ¿Cuál es el mayor testimonio de que somos discípulos de Jesús? ¿El hacer milagros? No. ¿En el liderazgo? Tampoco. No, 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 no. Nosotros daremos testimonios de que somos discípulos de Jesús por nuestra capacidad de amarnos. y ya esto es un texto profundo, pero más que hablar es vivirlo, es vivir, hay que amar a los hermanos, hay que amar, y como dice Jesús, como yo les he amado a ustedes. Pero tenemos, podemos, tenemos la certeza, hermanos y hermanas, porque Jesús era perfección. Jesús amó a Judas, siempre lo amó, y Judas, Iscariote, hermanos y hermanas, es la encarnación del hombre, del ser humano perverso, hombre o mujer. Judas es la encarnación de la hipocresía, te da un beso y te está mordiendo como una serpiente venenosa. El hipócrita, el falso, pero Jesús amó a Judas y por eso cuando Judas lo besa, que es un beso traicionero, hipócrita, falso, Jesús le dice, amigo, Jesús no lo llama traidor, Jesús no le quita la mejilla, Jesús se deja besar, ¿eh? Él no hace así, así, no, Judas no, no le pone la mano, jamás me besé, perverso, y le sabía, Jesús conocía el corazón de Judas, Jesús amaba a Judas, Jesús le llama amigo, no traidor, no perverso, no perverso, sino amigo, amigo, Entonces hermanos, hermanas, nuestro mayor testimonio de que Jesús es Dios y que nosotros somos sus discípulos está en el amor. Por este versículo, más que comentarlo, es meterse en el sagrario, orarlo y decirlo, examinarlo, amo yo sacerdote, amo yo a mi iglesia, amo yo a mi feligresía, amo yo a esa mujer que me levantó una calumnia, amo, amo yo, como Jesús. Entonces repitamos el versículo, en esto conocerán todos que soy discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Es el mayor testimonio de que somos discípulos de Jesús, hermanos, hermanas, está en el amor. Esto es fundamental para el matrimonio. Esposos, ámense, ama a tu esposa, te golpeó la mejilla, amala más. Amala más, ama, como Jesús. La vida comunitaria, la vida religiosa, la fraternidad sacerdotal, el amor del obispo a sus sacerdotes, el amor de los sacerdotes hacia su obispo, el amor del pastor a la feligresía, el amor entre los hermanos. Dante este versículo hay que ponerse, porque está hablando Dios, Jesús y el testamento de Dios. Un mandamiento nuevo les dejo, amense, los unos a los otros. Bien, hermanos, hermanas, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé ese instinto sobrenatural de conservación del alma, instinto sobrenatural de conservación de la santidad, que jamás me muerda la serpiente del pecado, que así como el cuerpo se defiende de los tormentos que pueden hacerle daño, así el alma se defienda de la moldedura del pecado. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Bien, hermanos y hermanas, nos quedan tres minutos y el tres simboliza también la perfección, la totalidad. Me encanta la definición del tres, según un teólogo alemán, Kasper, dice, el tres es la superación del dualismo yo-tú y la apertura del amor a la totalidad. Es el Espíritu Santo, supera el dualismo yo-tú y el amor de Dios. Uno y tri no se habla de la totalidad. Bien, hermanos y hermanas, van a concluir nuevamente con estas dos enseñanzas fundamentales que hoy Papá Dios nos ha dado. La primera, pedir la gracia del desarrollo pleno del instinto sobrenatural de conservación. Instinto sobrenatural de conservación. Este instinto hace que el alma se defienda ante los peligros del pecado. Este instinto sobrenatural hace que el alma se defienda, que huya. Como José ante la mujer tentadora, huyó, ¿cómo? huyó. Como yo huyo de una serpiente, José huyó de la mujer tentadora. Hay que huir del pecado, pero para huir del pecado debo tener el instinto sobrenatural de conservación, conservar mi vestido limpio, conservar mi... el vestido de la santidad siempre limpio. La segunda señal, hermanos, hermanas, es el amor, es el mandamiento de Jesús. Hermanos, hermanas, a partir del capítulo 13 hasta el 17, Jesús comienza, Jesús está en el cenáculo. Esos capítulos son el testamento de un ser humano que está a punto de morir. ¿Cuál es el testamento? Aménse los unos a los otros y así el mundo conocerá que son mis discípulos. Siempre comento, hermanos, hermanas, que en una jornada de formación permanente, retiro, un franciscano capuchino muy ilustrado, no sé, se murió Francisco Iglesias, español, andaluz. Él no decía, hermanos, hermanas, y ahora lo comparto nuevamente con ustedes, que lo que más hiere la esencia del cristianismo, lo que más hiere el corazón de Jesús, lo que más hiere el corazón de María, del Padre y del Espíritu Santo, es la falta de amor entre nosotros. El odio, la envidia, el hacernos daño, eso es lo que más hiere la esencia del ser discípulo de Cristo, la falta de amor. Luego, hermanos, hermanas, amémonos, amémonos, como decía Teresa de Calcuta en otro contexto, amémonos hasta que nos duela, demos hasta que nos duela. Y aquí, amar hasta que nos duela es amar al enemigo, amar al que me odia, amar al que me levanta una calumnia, amar al que me persigue, ama hasta que te duela, y doleré eso, doleré amar al que te clave el cuchillo, al que te odia, a tu enemigo, al que te levanta una calumnia, pero para amar así hay que transformarse en Cristo. Para amar así hay que transformarse en Cristo. Y es el deseo del Padre, es el deseo del Hijo, y es el deseo del Espíritu Santo que nosotros seamos seres humanos como el Dios que se hizo humano. y el Dios que se hizo humano es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios como el Padre que tomó tu naturaleza humana, mi naturaleza humana, para enseñarte a vivir como deben vivir los seres humanos. Jesús se hizo carne, tomó nuestra naturaleza humana para enseñarnos a vivir como hijos de Dios, en el amor, en la paz, en el servicio, en la alegría, en la entrega. Bien, hermanos, hermanas, que la palabra de Dios nos ilumine, que la palabra de Dios nos engrandezca, y la palabra de Dios nos engrandece cuando sabemos ser humildes, la grandeza no es poder, la grandeza no es poder político, no es poder militar, no es poder económico, no es poder intelectual, la grandeza de un hijo de Dios está en servir a los demás y saber que existe como un esclavo para lavar los pies a los demás, eso nos enseñó el Dios que se hizo humano, se hizo humano para enseñarnos a vivir como hijos e hijas del Padre eterno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde y les muestre su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz. El Dios que bendijo Abraham, Isaías, Jacob y la sobra de sus manos y el Dios que bendijo la santa mujer, Sara, Rebeca, Raquel y la sobra de sus manos, nunca parte de ustedes su bendición paterna y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo descienda sobre ustedes su familia, trabajo, proyectos y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas. Amén. Amén.